La música que a vos te gusta, la escuchas acá, FM La Voz 7 de la tarde, 3 minutos La música que a vos te gusta, la escuchas acá, FM La Voz 7 de la tarde, 3 minutos 1 5 41 63 71 Para quienes nos llamen desde otras localidades, 2262 es el número que se pone adelante Si quieren enviar algún whatsapp o algún mensaje, mi número particular 2262 55 26 50 Estamos en una semana donde a uno por la cabeza le pasan muchas cosas y cuando por la cabeza pasan muchas cosas a veces es preferible poder expresarnos cantando Venía para acá, para la radio y me acordaba aquella vieja canción de Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque todavía muchos estamos vivos y porque honramos a nuestros muertos Cantamos porque la música es lo que nos va llevando y nos va moviendo como para que viviremos en un determinado orden que nos haga estar en armonía Hemos estado en un nuevo mathematics Empezar la música fuera ahí y allí se durmieron en el azul profundo sin saber que su sueño consternaba este mundo y nos dejaron sin luto con la mirada perdida escrutando un mar buscando vida en la vida cuarenta y cuatro héroes de pisadas calladas que han sido invisibles a nuestras miradas cuarenta y cuatro vidas que duermen clamadas en esta esperanza que quedó en la nada y no hay para ustedes bandera media hasta ni duelo de patria no hay nada de nada este llanto impotente me gastó la voz me rajó la fe me dejó sin Dios y ahora que hago con esta bandera donde la cuelgo para que no muera no puedo agregarle ni siquiera un crespón porque están durmiendo en un mar de amor porque están durmiendo en el azul profundo lejos de este llanto amargo iracundo cuidando la patria aunque estén dormidos honrosos marinos y no hay nada de nada y no hay nada de nada del arasán y no hay nada de nada y no hay nada de nada y no hay nada de nada una versión inédita de sergio y cela que nos brinda este homenaje a quienes están desaparecidos a quienes son el resultado de un montón de situaciones que tuvieron su confluencia en ese 15 de noviembre cuando de manera extraña todavía a 20 días de esa desaparición sin respuestas con muchas más preguntas que respuestas con incógnitas pero que son la consecuencia de lo que en esta semana el 3 de diciembre se cumplieron 27 años de un alzamiento de un llamado de atención que encarnaba el coronel Mohamed Aili Zeyneldin a quien debemos todavía rendirle el homenaje que se merece porque con supina claridad él pudo hacer un diagnóstico es el día de hoy que hay quienes algunos de buena fe otros no tanto siguen considerando que lo que se intentó en ese momento era un golpe de estado y en realidad no tenía nada que ver con un golpe de estado sino con un llamado de atención hacia el gobierno hacia la patria para que nos diéramos cuenta de que era lo que estaba pasando con nuestro país estaba muy fresco la firma del tratado de 1990 un tratado bastante polémico que en definitiva también es la continuación de aquel tratado de 1825 donde la Argentina se convertía en una colonia más del imperialismo británico a consecuencia de la guerra de 1982 y como una forma de firmar un acuerdo de paz y ustedes fíjense que estoy usando las palabras tratado, acuerdo y declaración después voy a aclarar por qué estoy usando estos términos donde en 1990 ocho años después de haber finalizado la batalla por Malvinas se firmó un innecesario tratado con Gran Bretaña que se lo denominó acuerdo de paz primero declaración conjunta y estos términos se iban usando porque cada uno tiene un valor distinto porque para ser aprobado un tratado tiene que ser aprobado por el congreso no es algo que lo firma el presidente junto con su canciller en ese momento eran Menem y Domingo Cavallo que era canciller y después el mismo Cavallo fue nombrado ministro de economía para poder ser el garante de que ese acuerdo se iba a cumplir y que era ese acuerdo que era ese tratado que después entre gallos y medias noches se aprobó con algunas cláusulas secretas como la ley 24 484 que era ponernos de rodillas frente al imperio inglés muchos cuando se habla de este acuerdo este acuerdo y este tratado muchos tratan de no tocarlo de no mencionarlo si uno escucha los grandes medios se fija que en general no se lo nombra pero hay muchas consecuencias que nosotros estamos pagando en el día de hoy a raíz de este acuerdo y no quieren que se sepan no quieren que se profundicen porque ninguno de los presidentes posteriores a Carlos Saúl I tampoco denunció este tratado cuyas cláusulas nos pone de rodillas decía frente al imperio inglés nos hace que tengamos un condicionamiento militar porque le estamos dando a Gran Bretaña la posibilidad de saber cada movimiento nuestro de nuestras tropas principalmente las de marina y las de fuerza aérea nosotros no podemos tener radares en nuestra Patagonia porque podrían llegar a interferir con los movimientos de Gran Bretaña y esto está acordado dentro de ese tratado por eso cuando uno se pregunta por qué la pista de Lewis no está siendo controlada cuando uno se pregunta por qué hay tanta libertad de movimiento de naves aeronaves y embarcaciones que se mueven en nuestro Atlántico Sur prácticamente sin ningún tipo de control es porque el control lo ejerce Gran Bretaña es porque a nosotros no nos permiten que tengamos nuestra propia autonomía y nuestra propia soberanía en nuestro territorio con este acuerdo nosotros lo pusimos en un pie de igualdad a los ingleses y no había necesidad de hacer eso ninguna necesidad hay necesidad si lo que uno quiere es ponerse de rodillas hay necesidad si uno tiene sangre traidora hay necesidad de firmarlo si uno no tiene lo que tiene que tener como hombre o como ser humano coraje para poder seguir sosteniendo un país con soberanía porque para eso hay que ser el conductor de un país hay que poder estar firme en las convicciones de que no es a través de las cosas fáciles y sencillas los negocios y negociados que se hacen con las potencias internacionales sino que es aprender a vivir con lo nuestro a producir lo nuestro a crear lo nuestro y a tener la capacidad de sacrificio ahora si nuestra dirigencia política para lo único que sirve es para ganar elecciones pero no tiene la capacidad de sentarse y diseñar un modelo de país que sea a través del consenso de todos los argentinos que lo podamos hacer a través del consenso de todos los argentinos poniéndonos de acuerdo que nos importa si vamos a comer pan negro en vez de comer pan de primera calidad cuando tenemos que atravesar algún tipo de crisis porque no podemos crecer con lo nuestro porque tenemos que creer que tenemos que vivir como el resto del mundo ese mundo que la semana pasada describíamos que no es el mundo feliz que nos proponen porque el mundo no está bien en este momento hay ciertos confores hay ciertos confores pero no son para todos entonces de que mundo con justicia social estamos hablando si podemos convencernos los argentinos de que podemos vivir con justicia social teniendo un reparto mínimo y no hablo de socialismo no hablo de comunismo hablo de que podamos crecer como país donde cada uno por lo menos produzca lo que consume donde pueda haber pleno empleo donde pueda haber producción donde podamos sostener con soberanía fabricaciones militares industria fabricaciones para la paz no necesariamente tienen que ser fabricaciones para la guerra pero por eso esto que ha sucedido ahora y que es un llamado de atención que es casi como un cromañón militar de lo que tenemos para el ejecutivo y para la patria toda es momento de empezar a definir qué queremos como país qué país queremos de acá 20 25 años cómo lo empezamos a definir si nos vamos a seguir sosteniendo de rodillas contratados como este de 1990 si como decía Milo hace 27 años al nuevo orden mundial vamos a entrar de rodillas y con los brazos atados y acaso no es cierto no estamos entrando de esa manera en el nuevo orden mundial el comando sur de eeuu está militarizando nuestro país está militarizando nuestra patagonia no tenemos capacidad de ejercer soberanía no tenemos capacidad de ejercer defensa sobre nuestro territorio claro el que está pasando hambre que la está pasando muy mal porque ahora le van a bajar las jubilaciones eso sí van a perder plata pero no poder adquisitivo no sé qué habrán querido decir con eso a quienes les están sacando a los trabajadores que son la columna vertebral de nuestra patria a quienes les están sacando los derechos sociales pensar en defender 200 toneladas de pescado en un pequeñito sector de nuestra patagonia o de nuestros mares antárticos es muy difícil de poder ligar una cosa con la otra porque nos han llevado a esto nos han llevado a perder la capacidad de trascendencia estas son las cosas que se planteaban ese 3 de diciembre de cómo se estaba destruyendo las bases principales de nuestro país las cuatro columnas prioritarias claro en ese momento todavía estaba el partido militar fuerte entonces se podía llegar a interpretar como que se planteaba un golpe como que todavía los militares eran los lunáticos que querían hacerse cargo del país justamente no eran ese grupo de militares algunos de quienes de cuyos miembros de ese grupo dieron la vida y se jugaron la hacienda y se jugaron las comodidades porque entendían que la patria valía la pena insisto por ahí se puede considerar que era extemporáneo pero que esa lectura de la realidad que se hacía en ese momento son las consecuencias que estamos viviendo hoy un país un país arrasado un país desintegrado un país sin capacidad de respuestas donde decía antes el comando sur norteamericano nos está militarizando nuestra patagonia en este momento hay varios que están con la servilleta puesta al cuello y nos llevan a una discusión de si las tierras les corresponden a los mapuches y la tierra le corresponde a los lewis que las compraron de manera ilegal de manera perversa acá la única razón es contener y mantener a nuestra patria integrada uno puede ver por ejemplo en los simbolismos que tiene nuestro país y el billete es un simbolismo si uno ve el billete de mil pesos con la excusa del hornero y de cuál es el hábitat del hornero ya nos están indicando qué es lo que en poco tiempo va a seguir siendo la Argentina y qué es lo que vamos a perder cuando nos vayan desmembrando busquen si quieren la imagen de ese billete fíjense cuál es el dibujo que tiene es una vergüenza las representaciones simbólicas el gobierno desde distintos lugares cuando ofrece las representaciones simbólicas en los mapas comete la omisión de incorporar nuestras Islas Malvinas de incorporar la Antártida son tan cobardes y pusilánimes que no tienen otra argumentación que decir que cometieron un error pedir disculpas es de caballero ahora cuando hay que pedir disculpas demasiadas veces es porque se es negligente y porque se es estúpido y mientras sigamos teniendo una dirigencia política que no puede pensar de fronteras hacia afuera que en lo único que piensa es cómo ganar dentro de dos años otra elección para poder sostenerse y que no puede proyectarse de ver nuestro país con crecimiento con grandeza entonces vamos a seguir teniendo gente que ocupa un lugar haciendo política y que aprueba mamarrachos como este tratado que desde 1990 nos tiene de rodillas y entregados de cara al nuevo orden mundial vamos a un amigo está transmitiendo FM La Voz desde Quequén provincia de Buenos Aires para todo el distrito para todo el distrito yo sé que no puedo morir por ahora y la razón es que ando muy ocupado pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso yo no permito que me impidan seguir yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir ¡Ahhh! 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 Me encontré ayer con un pibe de quince me pregunto que como había hecho yo no quise aburrirlo con mi rollo yo sé que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir yo no permito que me impidan seguir yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir y con el afecto a mi rollo y esfinir ¡Ahhh! 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 Por eso si mañana compras el diario Y lees de nuevo que todo anda mal Y en el trabajo te dicen que no vuelvas Busca una mano amiga Madura tu paciencia Alimenta tu fuerza Es decir de que me anule Crece en otras direcciones Que lo mejor te estás amigo Y no tendrás que decir Yo no permito que me impidan seguir Yo los invito a que me vean seguir Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir Yo no permito que me impidan seguir Yo los invito a que me vean seguir Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir Yo no permito que me impidan seguir 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 Noticias y Voz FM La Voz Suena bien Continuamos con Malvinas Sembrando Soberanía en este martes 5 de diciembre del 2017 en este programa número 61 y hablábamos de la incapacidad de nuestra dirigencia política en general de poder tener una visión geopolítica de poder tener una visión que nos dé la posibilidad de diseñar un país de acá a 20, 25 años con crecimiento, con desarrollo y con la posibilidad de conseguir esa patria grande fuerte, solidaria para un pueblo feliz que hoy por hoy es una quimera y para poder tener a alguien que nos dé un poco de luz frente a estas cuestiones porque es alguien que vive ocupándose y preocupándose con las razones de la geopolítica y que aparte es alguien que enseña mucho en cada una de sus exposiciones en cada una de sus alegatos que hace en defensa del empleo o el discernimiento de la geopolítica y de la visión que nosotros tenemos que tener con nuestro país estoy hablando de el doctor Miguel Ángel Barrios un amigo de la casa que ya con él nos hemos entrevistado varias veces doctor en educación doctor en ciencias políticas tiene escrito más de 20 libros sobre geopolítica alguien muy preocupado de la geopolítica de la seguridad y que nos enseña constantemente sobre este tema bienvenido Miguel, ¿cómo estás? estamos hablando el idioma de la patria hola hola, sí estamos teniendo un pequeño hola ahí está ahí está ya te recobramos las primeras palabras tuyas no las pudimos escuchar ¿vos nos escuchás a nosotros? hola hola, ¿nos escuchás? hola hola, sí ¿nos escuchás? Miguel, ¿nos escuchás? esta será mi última canción aquí en Malvinas donde vine a dejar mi sangre y mi alegría me despido de todos los que quiero y te digo mi último suspiro hola, ¿nos escuchás? Miguel que me han quitado al sueño de vivir que me han quitado al sueño de vivir que me han quitado a ver, ¿nos escuchás ahí, Miguel? sí, te escucho bien ah, bien, 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 bien te escucho perfectamente bárbaro bárbaro nos habíamos perdido las primeras palabras tuyas no, no te decía que que me, este, sumamente hola, ¿me escuchás? sí, 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 perfecto que me sentía totalmente agradecido por tu palabra porque me siento amigo del programa y del mismo idioma que hablamos que es el de la patria correcto correcto y que se hace cada vez más necesario que podamos hablar en el idioma en el idioma de la patria porque lamentablemente estamos perdiendo mucho el sentido de lo que es patria y de cómo nos están desarmando de las consecuencias que estamos teniendo yo recién hablaba del tratado de 1990 de las acciones de Milo del coronel Seineldin el 13 de diciembre del 90 de cómo esas cosas no las pudimos ir previendo cuando nos las señalaron y nos las mostraron y entonces caemos en una realidad como la de hoy donde estamos perdiendo un submarino con 44 tripulantes en su interior y no sabemos qué es lo que está pasando Totalmente de acuerdo yo pienso que la Argentina ha venido sufriendo una derrota que es la más profunda que es la una profunda derrota de su conciencia histórica y de su conciencia cultural porque la soberanía no es el territorio sino el grado de autoconciencia histórica y la Argentina hoy posee una fragilidad histórica absoluta Hola Sí, sí, sí te escuchamos atentamente posee una fragilidad histórica absoluta y por lo tanto es la más profunda de la derrota porque es la derrota a través de la penetración cultural y la penetración cultural va generando países aparentemente soberanos pero que en realidad son semicolonias porque en vez de ocupar ejércitos ser ocupadas por ejércitos o por marines la cultura entendida como elementos materiales espirituales de un pueblo son totalmente erosionadas y el primer y la primera erosión que tiene la cultura es la pérdida de la conciencia histórica y en la Argentina hay una gran pérdida de la conciencia histórica en todos sus niveles totalmente vos sabés que me llama la atención cuando yo empecé a a buscar un poco sobre el tema del tratado del 90 y todo eso que pensadores hasta pensadores serios tipos que vos los entendés comprometidos te terminan cerrando la frase hasta con un y bueno pero perdimos una guerra ahora ¿por qué perder la guerra tiene que ser entregar la dignidad? ¿por qué perder la guerra tiene que significar que uno se enfrente en una mesa a firmar un tratado un acuerdo con Gran Bretaña y lo haga bajo las condiciones en las que se hicieron? eso es y bueno la si la guerra es la continuación de la política por otros medios y acá hay que ser muy en esto muy claro nuestros héroes de Malvinas han sufrido y luego el país entero desde el gobierno militar que estaba en ese momento que era de Viñones que los reemplazó a Gattieri y luego Alfonsín con Alfonsín se inicia una una planificada política de indefensión nacional y de desmarginización y de antiviletarización de antiviletarismo en la cual tuvo su consecuencia directa en el tratado del 90 porque luego Alfonsín viene con Menes se profundiza fíjese que esto se traduce en los números a tal punto que hoy el presupuesto de CES en la Argentina es menos del 1% y de ese menos del 1% el 95% va a sueldo a los sueldos de los militares y administrativos entonces esta política ha dado su resultado porque nombrar primero que carecemos absolutamente del mínimo proyecto de defensa y segundo que esta política de ausencia de política de defensa tiene una matriz mayor la ausencia de un proyecto nacional y la ausencia de un proyecto nacional implica necesariamente el alineamiento con los vencedores es decir con Estados Unidos y con Inglaterra lo que quiere decir que la democracia del año 83 y esto que no se me interprete mal de que yo soy antidemocrático tiene un enorme déficit que es que no hemos podido generar un proyecto nacional y al no poder generar un proyecto nacional ocurre lo que usted está diciendo es decir se entero el problema de la defensa nacional y del Atlántico Sur y de Malvinas y de la proyección antártica tiene una matriz mayor que es la ausencia de un proyecto nacional estratégico desde el año 83 no queremos hablar del proceso es decir que acá el último el último que pensó la Argentina fue Juan Domingo Perú exacto y que vos cuando decís nos falta un proyecto nacional me acuerdo una vez hablándolo con Gustavo Sirigliano el tema de el antiproyecto es el que se impuso claro el proyecto el proyecto nacional que nosotros hoy tenemos es el antiproyecto claro y que para generar ese antiproyecto hubo que destruir el viejo modelo nacional para el proyecto nacional que había pensado Perón claro cuando nosotros decimos no hay proyecto nacional quiere decir que en realidad triunfó el proyecto colonial o sea si si no hay proyecto nacional triunfó un proyecto colonial un proyecto en el cual la Argentina es pensada como periferia agraria del centro mundial en los cuales en el siglo XIX eran la carne y el trigo los granos y hoy la soja pero en una Argentina industrial se han insertado dentro de un proceso de integración sudamericana continental y eso esto que nos ha ocurrido está ocurriendo también además países de América del Sur y estamos en un momento de una encrucijada muy grave exacto porque aparte dentro de ese proyecto de industrialización de nuestro país rompía con ese modelo planificado de cuando se produce la independencia de las distintas repúblicas de América del Sur porque el modelo justamente era separar los alimentos por un lado en el sur en las provincias unidas los minerales por el otro en el Perú en Colombia era separar entonces si vos de repente le al obrero le estás sacando la comida pierde fuerza no sé si soy claro con este modelo entonces cuando vos lo que estás planteando es un país que produce alimentos y encima se industrializa es un país que está empezando a tener todo y que puede ir proveyendo puede ir proveyendo al resto de Latinoamérica y por eso y por eso Winston Churchill se refregaba las manos cuando lo derrocaron a Perón en el 45 en el 55 así es el proyecto de Perón que fue el último proyecto diríamos de la Argentina y que aún hoy tiene vigencia era generar los Estados Unidos de la América del Sur teniendo como centro de aglutinación a Brasil y a Argentina pero era un proyecto en el cual tenía tres ejes la democracia participativa es decir una democracia que iba más allá de los partidos políticos de la democracia representativa la industrialización dando un salto superador de los países proveedores de baterías primas y esta industrialización estaba vinculada también a la integración industrial y física de América del Sur y de América Latina y a la importancia de nuestros recursos naturales y el tercer elemento de la integración es decir entender que unidos dominados no era un simple slogan de campaña sino era el leitmotiv de la única manera de preservar nuestras soberanías en un mundo de gigantes era rico conceptualmente esa dicotomía claro y por eso no es casualidad que el primer golpe de estado fue secuencial en el año 53 la CIA participó por primera vez en un golpe derrocando al presidente de Irán que había nacionalizado los petróleos el petróleo Mossadegh ese fue el primer golpe de estado de los Estados Unidos en la segunda etapa del siglo XX y luego inmediatamente el golpe a Jacobo Arden en Guatemala inmediatamente el ataque sistemático a Vargas Vargas se suicida y el suicidio de Vargas implicaba apuntar el proyecto de Perón y viene inmediatamente el golpe de Argentina o sea es un proceso continental mundial es que justamente todos los que tenían la misma visión y los que iban en el mismo orden Venezuela Brasil Argentina todos terminan mal Chile así es todos terminan mal así es Estados Unidos en este momento la novedad estratégica es que estamos ante un mundo multipolar aunque ellos lo niegan Rusia Irán y Siria han vencido a la organización terrorista que Estados Unidos creó para ir contra Irán que es el mal llamado ISIS que no es Estado Islámico que no es ni Estado ni es Islámico y su verdadero nombre es Daesh y que era una organización terrorista armada por mercenarios occidentales financiada por Estados Unidos Israel Arabia Qatar han entrado en un pantano y han sido derrotados esa derrota tiene como consecuencia directa el triunfo en Siria más la diplomacia activa del Papa y el nacimiento de un mundo multipolar sin embargo esto lo vuelve más peligroso Estados Unidos es un león herido y está y como todo león herido debemos estar muy atentos a su acción si que tiene un componente medio payasesco si se puede decir que es la oportunidad que haya ganado Trump muy distinto hubiese sido si ganaba Hillary porque no hubiese aflojado Hillary como aflojó Trump con el tema de darle el respaldo a ISIS claro eh Trump tiene como por supuesto como si Hillary y la nada estábamos ya en una tercera guerra mundial directa no a trozo como dice nuestro querido Papa pero Trump se vuelve un hombre imprevisible su imprevisibilidad también transmite mucha inseguridad a nivel mundial y regional ¿no? es decir su su pelea contact contact constante con el estable político norteamericano de su propio país lo hace un hombre totalmente imprevisible y además hay una cuestión en Estados Unidos gobierna el complejo industrial que es un poder superior al del presidente y que por eso normalmente lo que se busca es conformar la fórmula con un vicepresidente que pueda tener un buen trato justamente con el aparato industrial y el aparato industrial militar totalmente totalmente pero ese aparato militar industrial me parece a mí que se ha cumplido la profecía de Eisenhower que había advertido del peligro hoy me parece que es un poder ya autónomo del propio estado norteamericano y es un poder que no solamente arma estados y arma guerra a través de la privatización de la guerra de los mercenarios etcétera sino son los que están armando el crimen organizado exactamente por ejemplo los cárteres mexicanos son todos armados en su totalidad por el complejo militar industrial de los Estados Unidos o sea que simultáneamente por un lado la DEA tiene regular el mercado del narcotráfico y por el otro lado el complejo militar industrial arma al ejército mexicano y simultáneamente los cárteres claro que eso eso es lo que se está queriendo hacer ahora por eso cuando empezamos el programa yo mencionaba esta cuestión de el comando sur norteamericano que es quien está llevándonos a una situación donde nos nos llevan a la discusión de cuál es el rol de las fuerzas armadas pero lo vienen haciendo pinchando desde esto o sea desde plantear el tema de hacer una cuestión de policía por parte de nuestro ejército si lo peor que puedo ocurrir acá es cumplir que se cumpla el objetivo del comando sur es policializar a la fuerza armada y transformar a nuestra policía en guardia de la fuerza armada en guardia nacional porque en realidad es revitalizar la doctrina de la seguridad nacional con otro nombre que son los estados fallidos en la área sin gobierno que están siendo copadas entre comillas en el discurso norteamericano lo dicen por el por el crimen organizado y por el terrorismo sin precisar estrategicamente qué significa cada uno de ellos y eso implica que las fuerzas armadas empiecen a actuar en seguridad interior lo que haría muy peligrosa la cuestión exacto sí y yo pienso que en lo inmediato acá en la Argentina lo que pasa es que inesperadamente todo triunfo electoral no se traduce en una que uno tiene una diríamos una tarjeta verde como para gobernar con impunidad y hoy por hoy Bacri que pretendió arrasar con medidas antipopulares se ve en un grave problema no sabe ni cómo comunicar la cuestión esta del submarino Durán Barba está desaparecido y el gran comunicador está desaparecido y por otro lado el tema de que lo que ya se veía venir con inmediatez que era la modificación de la ley de defensa y la ley de seguridad interior para que ocurra lo que usted está diciendo me parece que lo guardaron momentáneamente en el cajón del escritorio por la cuestión del submarino y por la cuestión de la oposición con respecto a las leyes sociales de la reforma previsional de la jubilatoria etcétera si porque me parece que en un punto le queda un par de detalles grandes el vestido a nuestro soberano porque una cosa es hacer el control sobre el manejo del control social si vale la expresión donde se pueden discutir modelos de endeudamiento de algún derecho social más algún derecho social menos que bueno que esas son batallas que se pueden librar en lo cotidiano que son profundas pero que se pueden librar en lo cotidiano y que tienen un fondo filosófico que tienen un fondo filosófico vos lo nombrabas recién al papa el papa cuando señala que el ser humano no es una materia prima más dentro del trabajo eso es un fondo filosófico ahora estas cosas que más o menos se pueden ir manejando un poquitito a la derecha un poquitito a la izquierda con alguna discusión con algún cacerolazo o algo le aparece una situación como lo de el mapuchismo y el problema de una escisión de territorio en el sur y aparece esta situación grave de lo que es el tema de la desaparición del Ara San Juan claro estas dos cuestiones es que porque la política no se maneja desde un tablero electrónico y bueno ahí el azar ya decía Marquiavelo o elemento o factor de lo inesperado hace de que esta situación de principalmente primero la cuestión mapuche que es una cuestión compleja empezó con Maldonado siguió ahora con me parece una hora de distracción que hicieron hacer ellos con la irresponsable de la ministra de seguridad patricia burri por el otro lado la cuestión mapuche es un tema complejo porque el tema de la ONG vinculada a Inglaterra son complejas y ellos todos tratan al desconocer por una gran ignorancia la cuestión Benetton hace de que todo para ellos sea política de caotaje es un gobierno de una profunda ignorancia excepto para los negocios la finanza en la cual son profesionales negocios de la finanza de saqueo a la patria no de crecimiento a la patria y luego el tema de su marido creo que los perdió completamente y hoy lo veo muy desorientado para mí el gobierno hoy está desorientado y además con sin diríamos la sensibilidad social que significa ya un año muy difícil el ajuste permanente ellos creen que la crisis del peronismo que es real le da un cheque en blanco para llegar a cabo una política social de agresividad hacia el pueblo argentino y además en fechas muy digamos que políticamente incorrectas como es por ejemplo la tradición de nuestro pueblo de tener de tener un pan dulce uruguay a fin de año que ninguno lo va a tener porque el grado de aumento y de crisis es muy grande y bajo un terrorismo mediático que por lo menos yo nunca lo vi antes de medir fíjese usted en el tema del submarino solamente el grado de mentiras cotidianas si uno empieza a analizar y a estudiar el tema del primer día ha sido tremendo sin igual yo no conozco un caso igual el tema del submarino no quiero que arranques ahora porque en dos minutos más ya vamos a tener un corte y eso me gustaría que lo pudiéramos abordar todo de golpe porque sinceramente creo que la cuestión del hundimiento del submarino que no se sabe todavía bien cuál es y que podemos hacer dos millones de especulaciones eso es jugar en primera o sea es una cuestión geopolítica de jugada de primera distinto de lo que medianamente se está dando con relación al tema de los mapuches y de Benetton o sea porque eso se puede solucionar y se puede trabajar de una forma más fácil si se tiene la capacidad y el discernimiento como para poder abordar ese tema de la ocupación territorial en nuestra Patagonia pero el tema el tema ya del submarino ya es un tema mucho más pesado te propongo vamos a una pequeña pausa te quedas en línea vamos a una pequeña pausa y entonces después despuntamos despuntamos mucho más profundamente el tema Ara San Juan como verdaderamente se merece perfecto perfecto seguimos ya dale está transmitiendo FM La Voz desde Quequén provincia de Buenos Aires para todo el distrito inicio espacio publicitario hola soy patrón ritos quieres ser tranquilo ya me fijé en el wing guru y va a llover justito ahora mismo le mando el mail con la planilla del cálculo y la foto de terreno que le dije recién me fijé en la bolsa de cereales y el predio está bajo bueno adiós nos vemos en la ya estas son algunas de las ventajas de la banda ancha internet para todos en el campo y en la ciudad hasta en sano informática 62 y 65 fiesta criolla despedida de año en la sociedad rural de Necochea domingo 17 de diciembre jineteada cuero tendido pruebas de riendas de mansos almuerzo y baile con los echemendi jineteada de elegidos la presentación de juan jose martínez y cierre con alejo álvarez domingo 17 fiesta criolla en Necochea cantina stila maris frente al río en el corazón del puerto con un menú variado en especialidades marinas fusionando lo tradicional y lo gourmet en un mismo lugar avenida 59 número 235 puerto Necochea cantina stila maris adcade informa señor transportista queremos informarles que en la sede de adcade que queden cita en 508 número 436 en los horarios de 9 a 16 de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 se realizan los trámites de ruta nacional y provincial con importante descuento para nuestros asociados para más información comunicate con los teléfonos 2262-369082 o 2-966-683595 adcade informa salud hogar 24 el consultorio en tu casa las 24 horas visitas médicas a domicilio emergencias médicas enfermería en gabinete salud hogar 24 el nuevo servicio de usina salud usina salud beneficios fijos en traslados en ambulancia servicio de cepelio bonificaciones usina salud comunicate 42 57 15 o 42 18 87 usinasalud.com.ar dejate llevar ropa informal hombre y mujer perjones y accesorios dejate llevar local 15 terminal de omnibus necochea fanpage dejate llevar necochea instagram dejate llevar sm dejate llevar local 15 terminal de omnibus necochea golden machine en bingo golden palace la diversión se multiplica y tu posibilidad de ganar premios en efectivo también los lunes y miércoles a las 14 y 23 horas y los martes a las 19 y 20 horas entra a la cabina de la suerte y llévate hasta 40 mil pesos el primer sábado del mes sumamos un bono de 10 mil pesos para que te lleves hasta 50 mil pesos en efectivo golden machine el torbellino de la fortuna en bingo golden palace te lo vas a perder jugar compulsivamente es perjudicial para la salud lotería de la provincia de buenos aires fin espacio publicitario la música que a vos te gusta te besaría en este instante la escuchas acá ay mi Dios FM la voz suena bien suena bien suena bien 20 horas 3 minutos continuamos con malvinas sembrando soberanía en este martes 5 de diciembre del 2017 en este programa número 61 y en esta enriquecedora entrevista con nuestro amigo Miguel Barrios planteaba Miguel que por ahí es más sencillo encontrar una solución a lo que es el factor interno promovido desde el exterior con lo que es los Benetton el mapuchismo y todo eso y otra cosa es como nos insertan en el mundo con esta situación de el ARA San Juan qué opinión tenés vos sobre esto bueno yo en lo que eh respecta específicamente a ARA San Juan hice declaraciones que que en realidad fueron las primeras eh este no porque lo haya hecho yo sino que fue así objetivamente que se viralizaron a nivel mundial porque me hicieron del programa Spoon internacional yo lo que pienso es que en primer lugar eh ser irresponsable de cualquiera ¿no? este analizar y decir crear teorías conspirativas con respecto al submarino porque en realidad eh la ciencia o la disciplina detectivesca no se puede trasladar al análisis geopolítico exacto lo detectivo en realidad es para determinar un hecho un homicidio ahora lo que sí se puede hacer es una apreciación geopolítica que es un diríamos de la ciencia de la geopolítica eh hay un método que se donde se analiza el contexto se analiza eh los actores se analiza los intereses estratégicos del juego y de esas variables eh se realiza lo que se denomina apreciación geopolítica y de lo que yo puedo analizar específicamente en primer lugar digo que eh 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 tenemos que hacernos tres interrogantes esos tres interrogantes todavía no han sido contestados y empiezan a ser respondidos muy de a poco yo creo que hoy en el diario clarín de hoy para mí resulta revelador y confirma me parece la hipótesis que un poco yo de las tres preguntas las tres preguntas que hago desde la apreciación geopolítica son las siguientes primero eh toda misión militar o ejercicio militar es de carácter reservado no secreto reservado sí y y esto sirve y más en el caso de un este submarino que es un arma este invisible en segundo en segundo lugar por lo tanto la misión de Lara San Juan era de carácter reservado y cuando ocurre una tragedia semejante el carácter reservado pasa a un segundo plano para levantar el carácter reservado y saber cuál fue realmente eh en carácter de ese reservado la misión específica que tenía en esa misión en la cual desaparece el submarino ahí ahí tengo una pequeña ahí tengo una pequeña interrupción comete un error comete un error la jueza cuando lo caratula como secreto en vez de reservado sí desde el punto de vista técnico sí pero no podemos caer en el tecnicismo eh la jueza cae en un error pero no por eso la armada y el ministerio de defensa se deben agarrar de ese tecnicismo para decir no hay una cuestión acá está en juego la vida de 44 eh submarinistas que en realidad representan al pueblo y a la república argentina todos somos los 44 entonces me parece que en ese sentido eh inmediatamente el ministerio de defensa dice que no va a levantar el secreto o sea el carácter de reservado el segundo punto que a mi me llama poderosamente la atención y que no saben contestar es que una vez producía la explosión el día eh tengo entendido que 15 de noviembre estado unido informal y y estado y la Argentina niega absolutamente durante ocho días era un conjunto de relatos que se parecían a un chiste a tal punto de que hoy en los diarios dicen que en realidad no hubo una llamada como decían hasta ayer sino ocho llamadas del comandante a a a la base de Mar del Plata entonces ya no sé con ese criterio de diríamos de 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 cambiar este como un cuento de chicos eh a la mañana una cosa a la tarde otra cosa ya nadie cree la verdad claro pero que esas ocho esas ocho llamadas podrían bueno no 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 pero quiero terminar el día para que no se después te pregunte perdón este y recién la verdad que es la única realidad es cuando a los ocho días el el organismo de nuclear de 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 estación bajo el agua que tiene sede en out en viena austria si y que además tiene base acústica en todo el mundo que entre ellos la isla ascensión donde se escuchó muy bien la explosión sale a informar al mundo que en realidad hubo una explosión tal cual el informe de los estados unidos el primer día y recién allí este este pobre señor que evidentemente este pobre la tensión que habrá tenido porque sabía que mentía este señor Balvin que es un empleado de 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 las fuerzas de la armada de es decir un militar de baja graduación diríamos que respondía órdenes y responde órdenes sale a decir que hubo una explosión esto es lo que llama es el segundo elemento que deben que no tienen respuesta al gobierno argentino el segundo y la tercera pregunta que yo me hago de la apreciación geopolítica es que el último informe que se tiene que tiene el almirado el capitán de la submarino con la base de Mar del Plata el submarino está en la bahía San Jorge pero ya casi lindante o adentro de lo que de lo que llamada este va zona de discusión auto unilateral que dictó Inglaterra con respecto a a la agua del Atlántico Sur de la que llega a la Patagonia entonces que hacía ahí eso vamos a la primera pregunta que hacía en misión reservada en el diario de hoy de Clarín me parece que surge una respuesta que realmente si uno lee entre líneas como debemos leer ahí está el meollo de las tres de la respuesta de las preguntas en esa información dicen que la Armada dice que posiblemente nunca más se encuentre el submarino en otro y que no descartan ninguna hipótesis que no descartan ninguna hipótesis y que posiblemente no aparezca más entonces yo no sé qué quiere decir con eso y por el otro lado la jueza se vuelve a quejar de que no ha recibido ningún informe excepto declaraciones genéricas del ministro de Aguad que está aquí que en términos concretos es un analfabeto absoluto en términos de defensa entonces si estamos hablando con un analfabeto como Aguad para el cual no hay que darle ninguna seriedad estamos en una situación gravísima y que todo hace pensar de que algo se esconde detrás del poncho y que las tres preguntas que hice hace una semana mucho antes de que esto se aplique siguen sin ser respondidas pero que ayer fueron respondidas perdón hoy esta tarde están en el clarín digital eso va a salir mañana en el clarín gráfico dicen que dos cosas que a mí realmente me sorprendió que cambia que van tendiendo el discurso hacia el plantero de los tres interrogantes que posiblemente el submarino estoy repitiendo textualmente lo que dice la armada no se encuentre más y segundo que la jueza dice que le sigue retraserando información si sería una especie de desaparición forzada o sea volveríamos a tener una situación como lo que se produjo con Maldonado nada más que en este caso se estaría dando con un submarino y con 44 argentinos a los cuales le estamos faltando el respeto a su honor bueno y además esto ayer usted sabe que se probó una explosión de mil toneladas que resultaron ser de mayor debilidad en la que sufrió un submarino o sea acá hay cosas graves usted vio que se hizo un ensayo lo que salió en todos los medios de hoy lo habrá leído usted si 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 es que la sensación es que todo va llevando a un ocultamiento ahora esto es parte de lo que parte de lo que decía antes donde le queda grande lo que hay que evitar esto con usted ya lo hablamos ya en forma informal porque eso sí que sería dañino los análisis detectives porque los análisis detectives terminan siendo funcionales al gobierno exactamente hay que hacer un análisis de apreciación geopolítica exactamente y a eso a eso iba porque si se cree que se puede llegar a ser una desde una desde una actitud digamos mafiosa de haber cometido determinadas situaciones desde el gobierno porque les interesaba tener determinadas cosas que eran tan chiquitas que cuando empiezan a aparecer los actores principales porque acá aparece Estados Unidos aparece Gran Bretaña aparece Rusia forzando su participación que yo particularmente creo que Rusia es el más interesado en que se dilucide qué fue lo que pasó con esta situación totalmente de acuerdo coincido con usted para el gobierno uy muchachos nos mandamos una macana tapemos tapemos las cosas digamos que no se encuentre que se yo Estados Unidos pone en parte su prestigio pero también juega en esta situación porque le sirve a Estados Unidos militarizarnos en el Atlántico Sur de hecho con lo que con esta busca y pesquisa que se hizo en estos días se profundó sola militarización del Atlántico Sur pero no le quepa la menor duda esto pero totalmente nos están revisando los cajones del escritorio nos están revisando donde guardamos las medias o sea hasta lo más pegado por otro grado de responsabilidad de volver a repetir el gobierno es muy grande y el grado pero acá yo noto que no es solo irresponsabilidad sino hay un alto grado de ignorancia totalmente si este y realmente en un mundo donde los intereses geopolíticos son los que mueven la historia mira había una vieja frase de Perón que decía que entre un bobo y un pillo vos con el bobo nunca te ibas a poner de acuerdo con el pillo si yo creo que acá estamos ante la presencia de un bobo vos lo definías antes decía estos muchachos pueden ser cancheritos para hacer negocios para endeudar nos vacían el país y qué sé yo bueno esa después en algún momento la recuperamos pero las macanas que se están mandando con algo como esto a ver tiro una una simple hipótesis hubo dos pedidos de autorización al congreso para realizar ejercicios que justamente se trataban en el mes de octubre justamente se trataban de la recuperación de un submarino las dos operaciones eran iguales intervinió un submarino y oh casualidad acá no es que se hundió una fragata se hundió un pesquero se hundió un crucero se hundió un este un aviso es un submarino esto y acá no quiero no quiero caer en lo detectivesco sino quiero enmarcarlo dentro de lo que es lo posible que haya pasado lo que usted está hablando es apreciación geopolítica porque esos son documentos pero por supuesto o sea por congraciarse por congraciarse con los poderes a espaldas del congreso han realizado algo que nos metió en una situación gravísima si la 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 situación además hay una cuestión que si también no podemos dejar pasar esto usted tiene razón en todo lo que dice pero también sería bueno de agregar porque no hay que dejar pasar nada porque esto tiene que ser un punto de inflexión para aquello que dialogamos con la bandera de la patria como empezamos nuestro diálogo que la política de indefensión nacional involucra todo el sistema político argentino y que realmente sin ninguna y esto significa y involucra a los gobiernos del 83 estoy hablando neo-peronista de Menem y de los crímenes porque la indefensión de la fuerza armada y la ausencia de una política de defensa es producto de la falta de proyecto nacional que tenemos en el 83 y agravado y fíjense que estos bárbaros que están en el poder ahora ganaron una elección limpia al neo-peronismo el neo-peronismo está mudo está como anestesiado también está bobo tan bobo en complicidad o por evasión o por omisión que yo no escuché a ningún dirigente del justicialismo a hablar como estamos hablando nosotros ahora no no a lo sumo a lo sumo en los medios podés encontrar algún técnico que te dé alguna explicación de si las baterías se cargan por arriba se cargan por abajo si el submarino flota 10 días más 10 días menos lo único que encontrás es eso pero no encontrás alguien que dé una definición política no 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 por eso digo que nosotros estamos un poco solo porque hubo una derrota cultural vuelvo al inicio y toda derrota cultural este es una derrota en el fondo espiritual totalmente ya estamos hablando ya entramos a un tema antropológico y toda derrota espiritual conlleva a una resignación de que ser colonia es lo normal claro entonces la argentina está viviendo un momento este diríamos de derrota espiritual y por eso es la única forma de explicarnos este aquietamiento de este anestesiamiento del pueblo argentino agravado por un gran terrorismo mediático por eso yo muchas veces hablo contigo con el con el cual te respeto muchísimo te considero un amigo yo también y veo que vos este y nosotros también todos nos haga hay días que nos agarra un poco la angustia la desesperación pero esto hay que entenderlo como un proceso histórico porque de lo contrario este la desesperación nos puede llevar a la ceguera y anularse toda la vista totalmente vos siempre de alguna forma me abrís la cabeza muchas veces sos un Big Vaporú que me abrís la cabeza para pensar determinadas cosas vos decías antes la guerra es la continuación de la política por otros medios cruentos la primera víctima de la guerra es la verdad totalmente totalmente y dentro dentro de lo que es la práctica de la guerra lo primero que se debe tratar de intentar es quebrar la voluntad de combate del enemigo claro Sun Tzu y es esta pérdida que vos estabas señalando recién si nosotros perdemos esa batalla cultural nos quiebran el espíritu y nos quiebran el espíritu de lucha por eso es cuando nos agarra las angustias y tenemos nuestros devaneos entre nosotros que la argentina viene desde el 83 te reitero en diversas pérdidas culturales y la más profunda de todo es el proceso muy sistemático de desmalvinización fíjese usted el ataque permanente que hacía el gobierno anterior a los militares cuando ningún militar en la actividad estuvo en la etapa del proceso de organización nacional en los lugares de decisión en los lugares de decisión no hubo una política de revisión cultural porque si no es lo contrario si inseremos digamos como hace Panamá hagamos una abolición no solo del servicio militar como lo hicimos sino hagamos una abolición de la fuerza armada pero no tengamos a nuestra fuerza armada en un permanente ataque agresivo del propio Estado a muchos muchachos jóvenes que yo conozco bien que les hacían perder la autoestima exacto y que lo que se ha fomentado es el odio al uniforme el odio a lo que es la estructura fuerzas armadas y entonces en esos juicios de la verdad donde lo que se busca es tratar de resolver determinadas cuestiones de qué pasó con nuestros seres queridos ahora eso es en lo personal y en lo individual pero cuando esto se da de manera sistemática uno se da cuenta que los ataques caen profundamente sobre quienes fueron héroes en Malvinas y ahí tenemos la otra parte lo que señalabas vos antes de la desmalvinización porque la Argentina es un mal ejemplo para los debe ser un mal ejemplo para aquellos que tienen la osadía de pelear por su soberanía por eso el ataque de desmalvinización que se inició con Alfonsín y con Jaun Arena y digo Jaun Arena como ministro de defensa porque es el que anda hablando ahora todos los días y no tiene ninguna autoridad moral porque si una de las causas la causa principal de lo del cara a San Juan es la falta de política y defensa nacional es producto de una directiva del comando sur y del pentágono y esto que empezó desde que ni bien terminó Malina los hegos de Malina vinieron como como prácticamente asesinos llegaron y vinieron escondidos a la continente entonces este porque debía ser erradicado el mal ejemplo a tal punto que se eliminó el 2 de abril para que se festeje el 10 de junio pero ya en una forma más turística que otra cosa si yo me voy a permitir disentir contigo con relación al tema de Jauna Arena Jauna Arena tuvo la posibilidad de cerrar un acuerdo con la cúpula del ejército y de poder hacer un reordenamiento pero ahí intervino la masonería y entonces esto bueno ya entraríamos dentro de las teorías conspirativas está el relato de cómo fue una reunión que se estaba haciendo en Olivos y que llega tarde Jauna Arena por esas vicisitudes que tiene la vida y porque la General Paz en ese momento no estaba tan buena y porque la Panamericana no era amplia llega tarde y lo convence en Alfonsín para firmar otro tipo de acuerdo que es la Macana que se termina mandando después y que deriva en lo que es el movimiento Carapintada que tiene que surgir y cómo fue pinchado pero en eso creo en la honestidad intelectual de Jauna Arena dentro de lo que presentaba Hola bien me di sentí que no me di sentí ¿Quién cerrará mis ojos cuando muera la hermosa juventud que Dios me ha dado? Mi hermosa juventud, el viento agita el rumor de la guerra, el fuego del espanto y la locura. El fuego del espanto, quisiera ser un pájaro y volar por ese inmenso cielo hasta mi casa. Por ese inmenso cielo, esta será mi última canción aquí en Malvinas, donde vine a dejar mi sangre y mi alegría. Me despido de todos los que quiero y dedico mi último suspiro al deseo de amar y ser amado, al sueño de vivir que me han quitado, al sueño de vivir que me han quitado. Tuvimos una pequeña interrupción. Sí, me decía, Miguel. Que no conozco en detalle y ya por supuesto que le doy toda veracidad a lo que usted está diciendo. Pero sin embargo, Jauna Arena, uno de los objetivos permanentes de Jauna Arena durante su largo peregrinar por el área de defensa, lo corona hace dos o tres días, pero ya siempre fue así de querer que la Fuerza Armada participe en la seguridad interior. Y hay un artículo que salió antes de ayer, que ha salido en el diario Clarín, una hoja entera en que lo plantea en forma directa. Así que, en el fondo esto no habla mal de Jauna Arena en el sentido de lo que estamos hablando en el fondo, pero sigue su pensamiento, que es consolidar a las Fuerzas Armadas, y eso está en consonancia con el Pentágono. Claro, claro. Porque, se itero, la política, porque es muy importante esto, la política de defensión y de maldición, todo lo que estamos hablando ahora, se inicia con el gobierno militar, que lo sucede en el Galtieri, pero sigue con Alfonsín, sigue con Menem y sigue con los Kirchner y sigue hasta hoy. En ningún momento hubo, bueno, esto tiene sus grandes consecuencias. Entonces, Marrina, volvemos a retomar su pregunta, es un mal ejemplo, que el imperio no quiere que un país, diríamos, desobediente, se levante y ropa el tablero mundial como lo hizo la Argentina en ese momento, independientemente de Galtieri y eso, sino que la historia es lo que ocurrió, no lo que uno quiere que sea. Y lo que ocurrió es que en Argentina hubo una, llevó a cabo una gesta donde los héroes no están en el bronce, sino que están con nosotros, como los de Lara San Juan. Sí, 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 te escucho. Entonces, pienso que Malvina ha sido la última gran guerra con la de Siria ahora, pero que responde a otras lógicas, del mundo de la bipolaridad en la cual la Argentina hace crisis en la práctica, el tirar la OEA y demuestra que es un país latinoamericano y no occidental, europeo, como se decía en ese momento, y que estuvimos a punto de ganarle la guerra a la OTAN y que, en mi opinión, sin ninguna duda, la guerra de Malvina fue la primera guerra por los recursos de la historia moderna. Totalmente, totalmente. O sea, prefiguró lo que serían las futuras guerras, que son por los recursos. Exactamente, sí, que no es por territorio, sino que es por recurso. Porque eso es también lo que después se da... Perdón. Cuando empieza a perfilarse lo que es la primavera árabe y que es lo que nosotros estamos empezando a tener como coletazo ahora. No perdamos de vista la primavera americana. Claro. Así es. Entonces, el petróleo... Hay dos tipos de guerras que se vienen y que ya están. La guerra cibernética y la guerra por los recursos. La primera guerra por los recursos que hay en la historia es la guerra de Malvina, en la cual un país del llamado Tercer Mundo estuvo a punto de ganarle la guerra a la OTAN. Por eso se requiere que Malvina, la desmalvinización. Esto es independientemente de si Gartier tomó o no un whisky. No, no, eso... Bueno, pero es importante que lo digamos. Si quedamos con ese criterio anecdótico, vamos a ser siempre un pueblo derrotado. Ahora, sinceramente, y hablando en términos de juego de naipe como en el truco, nos cantan falta de envido con un 7 de basto, porque nos convencen, están todos convencidos de que la decisión fue la de un borracho. Cuando se hace el relato... Sí, la guerra de Malvina se interpreta como a la guerra de un borracho y como a los chicos de la guerra. Exactamente, exactamente. Entonces, con un 7 de basto y un 4 de copa, nos están cantando la falta de envido y nosotros vamos perdiendo este partido. Esto es lo que da mucha bronca. Hoy vengo medio enojoso. Ya me pasó... Ahora hay un juego político muy importante, Jorge Poma, que usted es amigo, pero usted que también es un gran analista. Y bueno, yo creo que es la hora de que personas... No digo que seamos iluminaria, porque lo importante es que nos acompañe la sencillez y la humildad, como siempre, pero que empecemos a hablar, porque nadie habla en este país. Exacto. Nadie habla. Yo no escuché a nadie. Entonces caemos en las mentiras del gobierno o en los análisis detectivescos que son muy funcionales del gobierno. Sí. De un análisis de la apreciación geopolítica. Por eso le expliqué muy bien eso que usted lo sabe, lo expliqué a la audiencia, ¿no? Para que la audiencia vea de que estamos hablando de variables científicas. Exacto. Y que no es que nosotros tenemos la verdad, o al menos yo creo que nosotros tenemos... La parte de verdad que tenemos nosotros es que estamos tocando fondo, que tenemos que salir de esto y que tenemos que diseñar un país a 25, 40 años. Después definiremos qué tipo de país, pero sí tenemos que servir la mesa y decir, muchachos, alrededor de este espacio es donde hay que empezar a construir. España tuvo su Moncloa. Así es. España tuvo su Moncloa. Hay que ver también quiénes son los enemigos que tenemos enfrente y hay que identificarlos. Hay que barajar y dar de nuevo, como decía Jauretzi. Exactamente. Exactamente. Y hay que tratar de convertir algunos enemigos, hay que convertirlos en aliados, porque también de esto se trata parte de la geopolítica y de ver cómo vamos construyendo este mundo. No, la geopolítica es dinámica. Por eso a veces yo reúno un poco a esa geopolítica dogmática, militarista. La geopolítica es que la mejor comprobación es que la geopolítica existe que los mapas cambian. Entonces nosotros tenemos que ser dinámico, o sea, un pensamiento dinámico, ver a Chile de una nueva lógica, ver a Brasil de una nueva lógica, es decir, repensarnos de nuevo. Esta es una gran oportunidad política, Héctor, esta desgracia de Lara San Juan y de estos 44 héroes, de repensarnos en serio. Yo creo que esto va a dar un sincronazo y tengo mucha fe en Argentina. Sí. No permitir que nos encierren en la grieta de si se robaron 50 tornillos los del gobierno anterior, si los del actual... O si la batería... No revisaron... Ese tipo de pavada. No, eso es un pavada. Exacto. Pero vos fijate, cuando uno ve política en los diarios y lo hemos visto hasta antes de que sucediera esta tragedia, que la parte de política la estaban ocupando los policiales. Claro. En vez de hablar verdaderamente de política... De esto aparece cada vez menos, cada vez yo veo que sale media página. Exactamente. Exactamente. Y no se hablan temas profundos de política. La que inició el proceso ya de desmaldinización del ARA San Juan. Y esto es grave y esto requiere un... Es un llamado telefónico y serial a nuestro sistema político. Porque un país que no tenga un sistema de defensa nacional no merece llamarse país. Exactamente. Porque si no querés defender tu territorio... Porque es importante esto que le digo. La defensa nacional es la patadura de las relaciones exteriores, la diplomacia. Y por lo tanto, si nosotros... Un país implica soberanía. Y la soberanía es la capacidad de autonomía. Entonces, si un dirigente político considera que la defensa nacional y las relaciones exteriores son políticas accesorias, porque todo es política de sabotaje, en oposición a Perón, que para Perón todo era política internacional, no merecemos estar en el cementerio y en el rasurero de la historia. Exacto. Exacto. Vos fíjate, me volviste a meter el vicvaporú. Desde chico yo escucho que necesitamos inversiones extranjeras para poder desarrollar bla, 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 bla. Y recién vos estabas diciendo que la soberanía es tener la autonomía sobre lo propio. Ahora, si nosotros vamos a estar supeditados a los capitales extranjeros que es lo que constantemente te están convenciendo, entonces nunca vas a tener autonomía, porque no te vas a basar sobre lo propio. Nunca, 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 nunca. Y fíjate que es una frase de ese gran pensador argentino que murió hace poco de Aldo Ferrer que decía vivir con lo nuestro. Exactamente, aprender a vivir con lo nuestro y eso es lo que nosotros necesitamos, pero para eso necesitamos también ejercer y hacer un sacrificio. Sí, pero un sacrificio en la cual, porque la estrategia tiene un elemento central que es el tiempo, a diferencia de la estrategia de los países orientales, China, la India, donde hablan de la estrategia sin tiempo, porque lo contrario siempre el pueblo hace sacrificio para que cinco vivos se enriquezcan y estafen al pueblo. Entonces, vamos a hacer un sacrificio en serio en el mínimo plazo y en el mínimo plazo la Argentina sale adelante, porque el problema argentino no es económico, la Argentina es un país riquísimo, el problema argentino es un problema de falta de patriotismo, o de decir de derrota territorial. Exactamente, es un punto muy interesante, ¿no? La patria es un líquido evaporado para cualquiera, como uno pregunta a cualquiera ¿qué es la patria? No te están contestando, creen que es el territorio, la patria es un sentimiento, la patria es el primer pater de padre, la nación viene de madre, nuestra madre, nuestro padre y nuestros niños, el futuro no es que a nosotros se nos cuya robarnos todo porque vamos a morir, sino el futuro es un préstamo momentáneo que nos hacen la nación y la patria para que le devolvamos a nuestros hijos y a nuestros nietos la tierra mejor. Eso es la patria y la nación. No entender el futuro como robar lo más rápido posible en función de nuestro ciclo biológico. exacto. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, no quiero cansarlos, por ahí tengo la sensación que los canso, pero hablar de estos temas por ahí causa impotencia, broma, angustia, pero también la fuerza necesaria para que nuestros hijos reciban una tierra con semillas para que ellos puedan vivir felices. Exactamente. Y que esta reconstrucción nos dé la posibilidad de la esperanza, o sea, porque más allá de que estamos caídos y golpeados en el campo de batalla, no estamos muertos, podemos levantarnos y podemos todavía seguir resistiendo. Miguel, te agradezco muchísimo, muchísimo tu aporte, la verdad, sinceramente, es muy agradable y muy enriquecedor tener este tipo de charlas contigo. No, al contrario, voy a repetir las palabras de Pedro Enrique Ureña, un gran pensador dominicano de la Revolución Mexicana y que luego se exigió en la Argentina y muere en la Argentina en el 43, y que fue profesor de Estavaloro, fue el que le dio todos los valores humanos a Zavaloro y de Ernesto Sábatos, a tal punto que Zavaloro tiene un libro de Don Pedro y la educación y se conoce que todo el valor humano que tenía él lo ve a Enrique Ureña. Enrique Ureña tenía una frase para mí importantísima, decía si la utopía no tiene lugar en América Latina, ¿dónde encontrará Zilio? Es decir, en el único lugar que puede encontrar Zilio es en nuestra patria grande que es la patria de la justicia, porque ¿qué vale ganar el mundo entero si perdemos la vida? Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, espectacular, espectacular cierre. Gracias. Estamos en contacto, Miguel, un gran, gran abrazo. Vamos a un pequeño cortecito. Gracias. 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 Continuamos y ya vamos terminando con Malvinas Sembrando Soberanía en este martes 5 de diciembre del 2017 en este programa número 61 y lo habíamos iniciado diciendo, haciéndonos esa pregunta de aquella canción, usted se preguntara por qué cantamos, cantamos porque estamos vivos, cantamos porque amamos a nuestra patria, cantamos porque tenemos ganas de ser felices, cantamos porque ya vamos cerrando el año y creemos que el año lo hemos ido haciendo. Alcunes. Ahora en el final, bajo el telón cerró la escena. Mi amigo, te diré que la viví a mi manera. Crecí, amé y giré y recorrí las carreteras Más, mi calle es más roja vivo Toqué, lo disfruté y recibí tanto cariño La marca me acechó, logré escapar y me hizo un guiño Seguí siempre mi plan y recorrí mi camino Más, si mucho más lo hice a mi mundo Si egoísta fui y me excedí, tal vez gané También perdí, pero al final Si me indigné, lo afronté Y lo escupí y resistí Me levanté a mi manera Quizás también lo vi Cuando más me divertía Tal vez yo desprecie a esa mujer que me encendía Hoy sé que no trancé Y que afronté Ser uno mismo Y más, si mucho más lo hice a mi mundo Porque sabrás Que es un hombre al fin Conocerás Con su vivir Y así será No hay que fingir Ni criticar Ni arrodillar Ni resistir Ni resistir Hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera Y porque resistimos Porque no nos han vencido Nosotros no tenemos bonus track Nosotros tenemos la yapa Y esta es la yapa que nos ha regalado Gustavo Zavala Junto a su grupo sur Un amigo de la casa A quien le mandamos un gran abrazo Y le agradecemos Que nos permita escuchar estas cosas Y me voy despidiendo Hasta el próximo martes Cuando a las 19 horas Le digamos Bienvenidos una vez más A Malvinas Sembrando Soberanía Y le dejamos esta última yapa Comienza a llover Un gris y un azul Invaden el bar Confuso placer Gotas que suenan Música humilde Van rebotando en el cristal Nostalgia fatal Un desencuentro Subrimes sueños del ayer Como un reloj Las gotas caen Haciendo vibrar Al turbio cristal Azul Y la tristeza Nos moja el alma Nos moja el alma Soñas que el arco iris Te iluminó Y en ese cristal Está tu alma En horas vacías Azul y gris La lluvia traerá Siempre un recuerdo Un pensamiento Y sentirás El tiempo pasó Y aún queda tiempo Oso se reúne Está transmitiendo FM La Voz Desde Quequén Provincia de Buenos Aires Para todo el distrito Inicio Espacio publicitario Estas son algunas de las ventajas De la banda ancha Internet para todos En el campo Y en la ciudad Hasta Sano Informática 62 y 65 Banadería Los Nietos Atendida por sus dueños Leticia y Franco Panificados y productos de almacén Llévate todo en un solo lugar Banadería Los Nietos Avenida 59 y 16 Bis Atiende de 8 a 21 horas Ingato PoAustri Pues K SAT PD evil moon oriented Con Cont 트� Mel ¡Gracias!